Esta es la entrada principal del edificio de Carolina de la Universidad. Debe ser 1955 o 1956. Mi mamá atendía la cafetería que estaba en una esquina del tercer patio. Por eso yo estaba todo el tiempo en la universidad. Esta foto es del día en que se va a declarar la autonomía. Estos son maestros, algunos estudiantes y este de aquí soy yo. Lo que pasa es que ser estudiante es una condición transitoria. Uno no puede ser estudiante toda su vida. Pero ser universitario es otra cosa. Ser universitario es para siempre. Tú estás muerto. Tú no abras los ojos. Viene Enrique Cabrera con un grupo como de dos mil muchachos y dicen que te vienen a sacar. Nos tomaron a los dos. Nos sacaron en hombros echándole porras a la universidad. No quiero dejarla guapa. Pero también me llaman otras cosas. La verdad es que este es el último periodo que doy clases en la universidad pública. Me iban a expulsar de la universidad. ¿Y ustedes qué harían? Ah, ¿verdad? Era la universidad. La capacidad de convocatoria de la universidad de entonces era indiscutible. Esto no se dio por generación espontánea. Era una secuencia que desembocó en eso. Y nosotros tuvimos la fortuna, entre comillas, de heredar este legado. La verdad es que para mí la guapa ha sido una casa, un refugio, un resorte. Entonces te contesto al revés la pregunta. Claro que yo he hecho cosas por la universidad. Pero mucho más ha hecho la universidad por mí. Y por eso es fácil decirte que defiendo la universidad pública. Con todas sus grandes contradicciones. Con todos sus obstáculos a resolver. Porque la BUAP es, siempre ha sido una promesa. Una promesa de transformación para muchísima gente. Y hoy esa promesa está mucho más cerca de cumplirse. Fr. 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 Gracias por ver el video.